para hacer hincapié en que tienen una asamblea legislativa que seguirá velando por cada uno de sus derechos así como también tenemos instituciones que por primera vez en la historia se están volviendo operativas como es el ISDEMO ya que venimos de antecedentes en los que la deuda de proteger, garantizar y velar por los derechos de las mujeres ha sido grande pero con este tipo de acciones pues damos un paso adelante y seguimos saltándolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias diputada. Por favor un médico, necesitamos un médico.